Bueno, la doctora Balaguay ya estaba en el ámbito educativo, aunque en niveles superiores a los que va a estar ahora. Buenas noches, Claudia, ¿qué tal? Felicitaciones. Buenas noches, bueno, muchas gracias, Marcelo. Por la designación. Pero, la verdad, una tarea difícil, Claudia. Bueno, vos estás en el ámbito de la educación, pero esto es un poco diferente, me parece que al nivel universitario fuiste decana. Está dentro del mismo ámbito, pero tiene particularidades, ¿no? ¿Con qué expectativas estás asumiendo? Bueno, con un desafío muy grande, realmente, con mucho empuje, muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de trabajar, pero teniendo conciencia cabal de lo fuerte que es el desafío, ¿no? Si bien yo fui decana de una facultad, esto tiene una dimensión que, te imaginas, yo trabajaba en cuatro edificios dentro de mi facultad y estos son cuatro mil establecimientos educativos, así que es un desafío, podríamos cuantificarlo mil veces superior. Claro, y cuántos miles de alumnos más también, ¿no? Exactamente, sí, sí, 850 mil alumnos en nuestra provincia. Así que, bueno. Y por supuesto abarcar todos los niveles educativos que tienen sus particularidades y que también es una gran tarea comenzar a lograr esa articulación que necesitamos cada vez mayor entre los distintos niveles, ¿no? De manera que el tránsito del niño, del joven, del estudiante y hasta el adulto sea cada vez más sencillo y que el sistema educativo sea un facilitador de ese tránsito. ¿Cuánto ha cambiado la escuela en todos estos últimos años también? Eso no es lo mismo que cuando nosotros íbamos a la escuela, es una escuela distinta, también hay que adaptarse a eso, ¿no? Y vincular a los docentes con los alumnos, que ahí entró lo tecnológico también en el medio. ¿Y cómo ves todo eso? Porque yo sé que a vos eso te interesa y mucho. Aparte venís de una secretaría vinculada con lo tecnológico, ¿no? Sí, un poco. Mi formación es bastante fuerte en investigación, en ciencia, tecnología, innovación. Así que, bueno, vamos a tratar de aplicar algunas de las cosas aprendidas durante estos años a la educación en general y, por supuesto, que es enorme el trabajo que hay que hacer porque hoy los estudiantes manejan la mayoría de los niños, si bien no todos, por supuesto, porque hay una gran cantidad de excluidos de la tecnología y ese es un problema muy serio que hay que abordar, pero, bueno, tenemos una gran proporción incluida en la tecnología y que a veces eso desafía el trabajo docente muy fuertemente, porque no todos los adultos, no todos trabajan con ese tema. Y la verdad que hoy es un tema fundamental porque hace directamente a la comunicación y a la relación en la enseñanza. Es fundamental, exactamente. Claudia, estás asumiendo, por un lado lo hablábamos inclusive fuera de cámara, ¿nos parece un momento tranquilo porque las clases se están terminando? Eso te dejaría acomodarte. Sin embargo, los sindicatos están ansiosos por reunirse contigo para charlar porque tienen inclusive en Rosario como una movilización planteada para el martes. Así que, por un lado, un buen momento para asumir y por otro lado, el apuro de tener que sentarse contra reloj a charlar con los sindicatos. Entonces, ¿cómo lo pensás encarar? No, la verdad que fue lo primero que planteé, incluso ayer en el discurso de Asunción, planteé esta necesidad de un diálogo constante, permanente, de articular estrategias, de trabajar en conjunto. Es realmente lo primero que voy a hacer en el marco de esta semana y la semana que viene, reunirme con los sindicatos para trabajar esto, porque yo sé que tienen muchas demandas, tienen cosas pendientes, inclusive que han estado discutiendo y que debemos abordar y analizar. El tema salarial, bueno, que es uno de los temas centrales, lo vamos a comenzar a pensar ya para el año próximo, obviamente, porque es un tema muy amplio que hay que trabajarlo mucho fundamentalmente con economía, con los otros ministerios, con trabajo. Hay, bueno, una cantidad de empleados estatales de la provincia, además de los docentes. Sí, claro. Tiene un marco mucho más global de debate dentro del gabinete, pero obviamente vamos a escuchar que están planteando los gremios y también otras cosas, ¿no? Porque ya, de hecho, he escuchado algunas declaraciones públicas sobre algunos otros temas que le preocupan mucho y, bueno, ahora vamos a hacer el mano a mano en este debate. ¿Vos sabés qué? Yo, viéndolo desde afuera, veo que la tarea del ministro de Educación es tremendamente difícil y complicada, porque si uno lo ve de afuera y dice, bueno, la verdad que los maestros tendrían que ganar mejor, tendrían que ganar mucho mejor. Pero también es cierto que el trabajo del docente tendría que tratar de ayornarse un poco, de modernizarse, el famoso estatuto del docente tendría que revisarse en algunos aspectos, no para quitar cosas que estén convenidas y que tengan que ver con las famosas conquistas de los docentes, sino para ayornar un poco ese estatuto a lo que es la vida de hoy y que en muchas actividades, especialmente en las privadas, se ha tenido que adaptar. Pero uno ve de afuera que eso no puede suceder, casi ni lo uno ni lo otro, que es difícil. Entonces, es decir, uno tiene que moverse en un plano muy cortito. Lo veo desde afuera, lo veo así, no sé cómo lo ves vos. Sí, por supuesto que es complejo. Hay muchos factores externos a todo esto, que no dependen exclusivamente del ministerio y de los docentes. Bueno, hay un marco inflacionario que no podemos llegar. Claro, eso es impresionante. Los docentes de la provincia de Santa Fe, comparativamente con los docentes de otras provincias, está bien, tuvieron una buena recomposición salarial, pero bueno, tenemos el factor de la inflación que permanentemente corró el salario de todos los trabajadores, no solo de ellos. Y bueno, lo de las estatutos también, hay cosas muy antiguas, hay cosas que analizar y que ver, así que los desafíos y las próximas tareas son muy intensas. Muy intensas. ¿Vos vas a reunirte esta misma semana con algunos de los sindicatos? Estamos armando la agenda, hoy estuvimos ya con los equipos técnicos y estamos armando la agenda para que sea lo antes posible. Pero eso tendrá que ser antes del martes, supongo. Digo, lo del martes por la movilización que está planteada en Rosario. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea. Bueno, el sindicato de Rosario es un sindicato también un poquito bravo, ¿no? Y parece un poquito más combativo que el resto. Más combativo, sí, por lo menos se lo ve de esa manera. Cada espacio tiene su particularidad y obviamente hay que atender cada una de esas particularidades. ¿Qué dice el ingeniero David Astejiano que ha dejado partida su mejor o su más cercana colaboradora en la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Bueno, obviamente me dio todo el aval, él está contentísimo, igual que otra gente, afortunadamente, de que tomemos un nuevo desafío y una nueva tarea. Pero bueno, yo también voy a extrañar un poco Ciencia y Tecnología porque es un ámbito que me gusta porque es muy propositivo, es muy de generar proyectos, programas, de avanzar permanentemente y no tan expuesto por ahí a determinados problemas. ¿Alguna de las cosas que has estado viendo en esa secretaría se puede trasladar al Ministerio de Educación? Sí, por supuesto, muchísimo se puede trasladar. ¿Por ejemplo? De hecho hay que articular, a mí me parece, mucho en ese sentido, están los programas de emprendedorismo, por ejemplo, que los aborda Educación, los aborda Ciencia y Tecnología, también algo el Ministerio de Trabajo. Bueno, eso hay que articularlo mucho y darle una tarea ya desde los niveles iniciales, que es un poco la experiencia de Brasil que es riquísima. Ustedes trajeron la experiencia de Brasil que está muy avanzada, sería muy bueno eso. El profesor Dolabella hace señales que trabaja en esto. Y con avances concretos. Sí, con avances concretos y resultados concretos en los niveles iniciales. Sí, con miles de chicos. Miles de chicos del primer nivel, lo cual es, a mí me parece, la etapa ideal, ¿no? Porque es la etapa en que el chico comienza a asimilar todas estas cosas, comienza a plantearse, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Y ese ¿qué me gustaría hacer en el futuro? Hay que transformarlo en un proyecto de vida y en un proyecto emprendedor, donde el chico sea el artífice de su propio destino, ¿no? Sí, porque el espíritu emprendedor, si uno le enseña y le inculca a los chicos el espíritu emprendedor, después completado eso con educación, hace que en la vida le pueda ir mucho mejor, que pueda encarar todos los desafíos que la vida presenta de otra manera, si tiene un espíritu y una actitud emprendedora. Eso me parece determinante, me parece muy bueno eso, Claudia. Eso lo vamos a trabajar muy fuertemente, es una de las primeras cosas que vamos a trabajar en conjunto con Ciencia y Tecnología, y también desde la visión de Dolabella, que no es la misma que la de cualquier emprendedorismo que por ahí anda dando vuelta, porque conjuga lo individual con lo colectivo, tiene una visión muy social también de lo que debe hacer un emprendedor en la sociedad y con su comunidad, que me parece realmente interesantísima para abordar en nuestra provincia, y creo que si podemos hacerlo, nuestra provincia va a ser pionera en esto. Bueno, ojalá así sea, y yo especialmente agradecerte el esfuerzo de venir en el... Va apenas un día, va apenas 24 horas de asumida, y te agradezco mucho el esfuerzo de acompañarnos esta noche, y muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, venimos enseguida en un...